Ahora tenemos a un compañero y amigo, Isaac Benaprés, del Movimiento Cultural, del Florencio Varela, muralista él, siempre acompañándolo a causa palestina desde hace años. Hola Isaac, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo andan? Un gusto de vuelta. Se escucha bien, sí. Bueno, bárbaro, genial. Bueno Isaac, contanos aparte de las actividades de apoyo a Jucuy que no tienen nada que ver con la cuestión palestina, o sí tiene mucho que ver, porque palestina es un pueblo originario y en Jucuy hay muchos pueblos originarios, o población mestiza, y los dos son territorios ocupados. Uno por Israel y otro por el gorilaje vernáculo, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, justamente a veces no se entiende la unificación de las luchas, ¿no? ¿Por qué tan lejos nosotros de lo que es palestina estamos apoyando o por qué unificamos esas dos luchas, la lucha que estamos teniendo en América Latina por la soberanía y la lucha que está teniendo el pueblo palestino por su soberanía? Lo importante que son en todo el mundo, ¿no? Porque aunque no se crea o algunas personas se estén dando cuenta recién ahora, tienen el mismo enemigo o el mismo grupo, digamos, económico que los tiene sumisos tanto a Palestina como a nosotros. O por lo menos es lo que intentan, ¿no? Intentan ponernos sumisos a nosotros e intentan... Bueno, los pueblos se rebelan. Y bueno, un poco con lo que pasa en Palestina también tiene que ver con eso. Es un poder central, un poder global, en cierta forma, de los países más poderosos o centrales, como se dice, tratando de geopolíticamente tener ordenados sus recursos, que ellos creen que son sus recursos, en realidad son los recursos de otros pueblos, ¿no? Y no quieren pagar lo que corresponde, entonces les sale más barato invadir o tratar de generar crisis internas para poder recuperar esos recursos para ellos, ¿no? Sí, sí. La invasión y la corrupción son los dos recursos. Sí, exactamente. Sí, un poco, yo quería contarle, ¿no? Por ahí para muchas personas Palestina es lejos, o dónde está Palestina, bueno, lo que se llama Medio Oriente, ¿no? El mar Mediterráneo es un lugar más conocido, porque baña las costas de España, de Italia, Grecia. Bueno, cuando... Cuando vos pasás de Italia a Grecia y bajás un poquito, llegás a las costas de Palestina, o sea, es un mar que unifica a todos esos pueblos, Egipto, es un mar que unifica a todos esos pueblos, y es un lugar neurálgico, ¿no? Por algo se hizo, se implantó de forma unilateral, se implantó un Estado, el Estado de Israel, se implantó ahí, porque necesitaban tener un aliado que los ayude, digamos, a extraer esos recursos a Europa, y ese aliado fue Israel. El pueblo palestino milenariamente está viviendo ahí, como el pueblo judío, muchos de los que fueron expulsados también, hoy el pueblo judío no es el mismo pueblo judío que vivió históricamente ahí, como el pueblo palestino. El pueblo palestino es el único que resistió y se mantuvo. Pasaron todos los imperios, habido y por haber, que también tenían el mismo pensamiento. Necesitaban sacar la mercadería de Oriente, pasarla a Occidente, y pasaban directamente a través de Palestina. Por eso Palestina fue invadida tantas veces. Sin embargo, hoy el pueblo israelí o el pueblo de Israel que vive ahí son házaros, son personas traídas de distintas partes del mundo para tratar de poblar ese lugar que no les corresponde. Por ejemplo, el primer presidente que tuvo Israel era ruso. ¿Por qué? Porque una cosa es la religión y otra cosa es ser israelí. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros, yo soy católico, por ejemplo, y a mí no se me ocurriría decir que Roma, que una parte de Roma es mía y necesito ese territorio. No se me ocurriría. Bueno, Israel lo hace. Entonces, vos te haces judío argentino y tenés derecho a vivir en el país de otra persona, en Palestina. Vos sos judío de Ecuador y tenés el derecho a ir a vivir al territorio que es de otro pueblo. Entonces, es la única religión, digamos, que impuso esta posibilidad. En realidad, el Estado de Israel se creó con ese fin, para poder sacar la mercadería. Vos, imaginarse, ¿no? Está Israel, tal como dijimos, está el Mar Mediterráneo, Palestina, bueno, al sur está Egipto, después está Jordania, Amón, después está Siria y Líbano, ¿no? Son como los países limítrofes. Esos países son todos árabes. Entonces, Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descoloniza, se va a Inglaterra y dejó, digamos, implantó un Estado. ¿Con quiénes implantó un Estado? Implantó el Estado con un movimiento. En Israel, en Palestina, existen fracciones de derecha, de izquierda, hay distintos movimientos, como en todas partes del mundo, como en todas partes del mundo. Pero Inglaterra, conjuntamente con lo que se llama el sionismo, que es un movimiento racista, no creado en Israel, sino creado por fuera, después de la Segunda Guerra Mundial, con ellos hicieron un acuerdo de alianza entre Inglaterra, Estados Unidos, y el sionismo. Y ahí implantan un Estado arriba de otro Estado. En realidad no había Estado en esa época, pero había pueblos ya viviendo ahí. Es como que nosotros en Argentina hoy nos digan, bueno, dejan de ser Argentina, y ahora se llama Israel, y se terminó. Es como forzar ese Estado, lo forzaron, justamente para tener ese aliado. Volviendo al tema de Jujuy, que no es el primer caso, porque también ocurrió en Mendoza, al menos en los dichos de un anterior gobernador, se está viendo un proceso de incipiente de balkanización. Bajo el disfraz de un presunto federalismo, se está tratando de secesionar o de fragmentar al poder central, que tendrá todos sus efectos, pero es mucho peor que Argentina se balkanice y se transforme en 24 países distintos. Porque sería presa, así como estamos, somos colonia, ¿cómo seríamos si fuéramos 24 paisitos? No es que se piensa hacer con el macrismo si llega a ganar. Ya se empezó a hacer hace años. Y con esta cuestión de decir que Morales, como gobernador, tiene derecho a disponer de los recursos naturales, que son de todos los argentinos, y poder venderlos para su propio beneficio, es parte de la balkanización, permitido por nuestro gobierno. O sea, a Morales le permitieron, porque hay algunos compañeros nuestros, algunos dirigentes de lo que es Unidad por la Patria, no sé cómo se llama ahora, Unión por la Patria, permitieron, digamos, y sostuvieron a Morales, con la idea loca de creer que Morales le iba a hacer una interna a Macri y lo iban a debilitar. Y hoy Morales dispone de los recursos que quieren todos los argentinos para hacer su propio negocio. Tiene más de 2.000 hectáreas de marihuana, por ejemplo. 2.000 hectáreas de marihuana, que vende por razones médicas, supuestamente, a Estados Unidos. Sin ningún tipo de control. El litio, Argentina, Bolivia y Chile, ese triangulito allá arriba en el norte, es el lugar con más litio del mundo. El litio, para los compañeros que no conocen, es el material con que se hacen las baterías, de los celulares, de los autos eléctricos. Entonces, bueno, del litio solamente queda el 3% queda en manos argentinas. Y esas manos argentinas son de empresarios. O sea, al pueblo no se le tira nada. Y las comunidades que ya vivían ahí milenariamente, las expulsan, las echan, las sacan. La idea es esa, ¿no? Tratar de pudrir la situación, balcanizar, como decís vos. ¿Qué es balcanizar? Que el imperio, o sea, los poderosos del mundo, tratan de invertir con las ONG y un montón de otras cosas, tratan de invertir en opositores. En los opositores. ¿Para qué? Para que haya disputa y pelea. Y tratan de conquistar, digamos, los intereses de los funcionarios, ¿no? Entonces, un funcionario, por ejemplo, legaliza la marihuana en... tanto del PRO como los nuestros, legalizaron la marihuana. Para que pueda Morales venderla. Y lo mismo con el litio. Dice, no podemos tocar Jujuy porque el federalismo hace que... Pero el federalismo no puede permitir que un gobernador sentado en una mina de oro haga lo que quiera con esos recursos. Es lo mismo que la provincia del sur. Se le ocurre vender el petróleo por fuera del Estado Nacional y venden el petróleo y se hacen multimillonarios. Los funcionarios y las provincias. No es así. Los recursos son de todos los argentinos. Entonces, tratan de imponer económicamente estas disputas y, bueno, los que quedan de San Guchito son... son los... el pueblo en general. Esa balkanización lo hicieron con Rusia cuando la dividieron en mil pedazos. Y hoy no quieren hacer... Bueno, ya lo intentaron en Bolivia, ¿se acuerdan? Antes que hagan el golpe de Estado a Evo, ¿qué hicieron hacer eso? No, hay muchos ejemplos en el mundo. Por ejemplo, el Estado de Yugoslavia que existía ahora hay como siete países. La Unión de la República Socialista y la Soviética se transformó en un montón de países. Ellos necesitan eso. El conflicto interno. Bueno, lo hicieron con todos los países del Medio Oriente. Lo hicieron con Egipto, con Siria, con Libia. Con todos los países. Tratan de generar guerras internas para dividir al gobierno, dividir al pueblo. Y después decís, bueno, vamos a darle la libertad. A cuatro países, de un país en cuatro. Bueno, entonces, ahí tiene que ver con eso. Vamos a tener que pensar mucho, vamos a tener que luchar mucho contra esto porque se vienen años de mucha lucha, ¿no? Y vos decís, ¿qué tiene que ver Palestina, lo que vive y sufre el pueblo palestino, con lo que pasa en Jujuy? Y tiene que ver mucho porque Jujuy es un laboratorio. Es un lugar donde se practican todas estas cosas. Se practica ver cómo hacen para encarcelar militantes sociales como Milagro Sala, lo que disputan y lo que pelean. Todo lo que no están presos es justamente porque acordaron. Acordaron económicamente. Y el que no acuerda va preso. Practican con eso, con la represión. Cómo hacen para, digamos, económicamente poder agarrar a los dirigentes y que los dirigentes estén como el PJ de Jujuy que apoya todas estas cosas. Entonces vos decís, ¿tiene muchísimo que ver? Porque las balas que matan palestinos reprimen argentinos. El gobierno argentino compra armas a Israel. Guado de Pedro trajo a la Argentina, a Mecorot, que es la empresa estatal israelí que le roba el agua a los palestinos, denunciada mundialmente por genocidio, las trajeron y hoy están manejando ocho provincias en Argentina. ¿El recurso tan importante? Todavía no está. Está en la etapa de preacuerdo. Como ya lo había hecho Scioli en 2013 y después lo levantó en 2015. Seguramente. Algunos por error, otros por agonidad, pero generalmente por corrupción. Todo ese tipo de cosas por negocios. No le queremos llamar corrupción. Bueno, te saludamos, te agradecemos. Y bueno, te cuento, no sé si escuchaste, que el 29 de julio en La Plata vamos a hacer una actividad vinculada a Palestina. Así que estás invitado a participar. Buenísimo. Y podríamos recordar, si vos quisieras, hacer algún mural ahí en esa casa. Sí, cómo que no. Siempre lo más difícil son los recursos, pero obviamente nosotros no vamos a cobrar ese tipo de murales. Pero sí, bueno, tenemos que coordinar los temas de los recursos de la pintura, esa es la típica. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible, cómo que no. Eso es seguro. Bueno, muchísimas gracias. Y dentro de algunos programas te convocamos de vuelta. Quiéramos tener todos los programas, pero tenemos, por suerte, mucha gente que simpatiza con nuestra causa y que puede aportar elementos culturales, políticos, sociales y que es digna de ser escuchada. Por eso estamos contentísimos, porque este programa está sirviendo para juntar a gente que tiene un objetivo común. Y eso es importantísimo. Por supuesto, nosotros estamos a disposición, compañeros. Bueno, un gran abrazo, mío y de él, y nos vemos pronto. Un abrazo gigante, compañero.